A ver, ya estoy haciendo vídeos, venga, que Rex se va, que Rex se va, que Rex se va, que se va Rex, ¿tú quieres? ¿tú quieres chuchería? Le ha gustado la chuchería que le he dado yo, le ha gustado, le ha gustado, a ver, siéntate, te voy a dar chuchería, siéntate, siéntate, oye, siéntate, ahí, mira, aquí, es difícil, ¿eh? Sí, vergüenza, ¿qué busca? ¿sabe que la bolsa de la gesta? ¿sabe que tiene ahí sus cosas? Claro, ¿qué te doy? ¿qué te doy? No tengo cosas, ya he guardado todo, sube, 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 Rex, toma, toma, sube, vamos, ahora yo no quiero, está pendiente de sus cosas. Sí, ya está pendiente de sus cosas. Esto es de Rex, esto es de Rex, sí, sí, uuuh, el hocico de gente, uuuh, 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 que nos vamos a la calle, que nos vamos a la calle, vámonos a la calle, vámonos a la calle, vámonos, la calle está por allí, está aquí muy bien. Bueno, pues nada, corto, que ya tengo que salir. Lo vamos a echar de menos, pero es un gamberro grande, que no cabe en esta casa, es un gamberlito, da un besito, un besito. No, la bolsa, tiene que ser, dame un besito, dame un besito, ja, 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 tumba, 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 mira lo que me hace, mira lo que me hace, que me da pánico esa boca, que lo, con él, mira, ya está, nos vamos, nos vamos ya, adiós. Ay, qué bonito, mira, ya va para la puerta.